Pues pueden ver cómo este tipo de vehículos están ingresando a distintos municipios de Michoacán. Son vehículos poderosos, son vehículos de alto alcance. Efectivamente, dos soldados perdieron la vida y que no les pudieron dar alcance a los que realizaron este agravio en contra de nuestra nación. Digamos, pero en cuanto tuvimos conocimiento, concentramos efectivos. Absolutamente libre. Algunas de las personas más bienes que te encontrarás, el mejor servicio. Y que vean que lo que nosotros proyectamos aquí no es sacado de la manga. Carta abierta para la delincuencia entrar a Michoacán. Carta abierta para mover sus mercancías. Carta abierta para realizar lo que quieran, siempre y cuando, siempre y cuando, vuelquen la elección en contra de Morena. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por compartir nuestros videos, gracias por sus comentarios, gracias por comentar. Es la forma en la que nos están ayudando a llegar día con día a muchas más personas. Hoy, desafortunadamente, no les tengo buenas noticias. El caso de Michoacán está cada vez peor. No sé si se acuerdan que en videos anteriores veníamos diciendo que el gobernador Silvano Aureoles estaba coludido con una organización delincuencial denominada Organizaciones Delincuenciales Unidas. Bueno, ahora nos dicen que hay una paz falsa, que el gobierno de Michoacán le prometió la paz tanto a los de Jalisco como a los de Michoacán con tal de que protegieran a los candidatos del PAN, a los candidatos del PRD y a los candidatos del PRI, que son los mismos. Y, por otro lado, con tal de que, pues, estorbaran a los candidatos de Morena. A uno de ellos, por cierto, ya lo raptaron. Vemos cómo las organizaciones delincuenciales funcionan de la mano ahora con el gobierno estatal. Y decirles, porque está de más, quizá, que vamos a mostrar un video de cómo las organizaciones delincuenciales han ido tomando diferentes entidades del municipio. Acabaron ya con la vida de dos soldados, señoras y señores. Y esto, pues, se está poniendo cada vez peor. Si hasta el momento no han sido capaces de cuidar la seguridad del Estado, vamos a ver cómo nos va en el tema de las elecciones. Ya hicieron un pacto Silvano Aureoles y las dos organizaciones delincuenciales. Vamos a ver si también se movilizan en el día de la elección para, pues, apoyar a, ahora sí que, como quien dicen, a quien los deja trabajar. Vamos a ver la siguiente información. Es triste, es lamentable. Lo pueden ver en este video que vamos a poner. No tiene audio, sin embargo, pues, pueden ver cómo este tipo de vehículos están ingresando a distintos municipios de Michoacán. Son vehículos poderosos, son vehículos de alto alcance, son vehículos que en distintos enfrentamientos le han hecho frente a la policía. Ya habíamos mostrado cómo habían ingresado este tipo de vehículos a distintas rancherías. Se veían desde cámaras a lo lejos, se veían con drones y con toda la cosa. Pues, bueno, desafortunadamente continúa el ingreso de este tipo de vehículos y todavía con más personas mucho más equipadas. Esto es de generar tristeza, puesto que ahora sí va a ser en detrimento de todos los mexicanos, sobre todo de todos los michoacanos, quien, pues, tienen la orden de proteger a los candidatos del PAN y de estorbarle a los candidatos de Morena. Ahora, fíjense, esta nota nos dicen que el ejército está muy cerca al tema de Aguililla. Decirles que esa cercanía es la que ha llevado a la baja de dos de nuestros soldados. Esta baja fue reconocida incluso por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que, ¿cómo te vas a enfrentar a un pueblo donde el gobernador, donde la delincuencia organizada, utilizan a menores de edad para atacar al ejército? ¿Cómo te vas a enfrentar si los mismos pobladores están dando protección a la delincuencia? ¿Cómo te vas a enfrentar como ejército? Díganme ustedes, si al rato también los de derechos humanos se meten en contra de los funcionarios vestidos de verde. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Por más que manden 3 mil efectivos, 2 mil, 5 mil efectivos, no se va a poder acabar con la situación mientras no haya voluntad, mientras la gente no comprenda que hay que salir a votar, que hay que denunciar y que, bueno, se dice muy fácil, quizá desde mi comodidad, ¿no? Quizá no es lo mismo si tengo que salir y toparme con la delincuencia organizada en la calle, ¿no? Es una cuestión complicada que yo entiendo los michoacanos no están solos en esta lucha, pero sí hay que salir a votar y hay que tratar de votar por los que desafortunadamente no conocemos pero tenemos que darle la confianza a gente nueva porque la gente por la que votaron en los procesos pasados los tiene como los tiene. No es el tema politizar la seguridad pero también es competencia del gobierno estatal y el gobierno federal ha puesto todo, la verdad, todos los recursos para que esta situación cambie sin embargo ha visto mucha resistencia por parte del gobernador y bueno, pues vamos a darle lectura a esto porque en lo que va del año ha habido 66 ataques en contra de los militares por decir, bueno, no lo que va del año entre dos mil diecinueve y lo que va del año dos se han sido reportadas en un municipio disputado por la Organización Delincuencial de Jalisco y la Organización Delincuencial de Delincuentes Unidos aquí es donde, pues, este soldado señala que efectivamente dos soldados perdieron la vida y que no les pudieron dar alcance a los que realizaron este agrave en contra de nuestra nación. Digamos, pero en cuanto tuvimos conocimiento concentramos efectivos. Lo que vamos a hacer ahora, ya en forma coordinada con el apoyo de la Guardia Nacional que ustedes saben tiene facultades también para investigar y perseguir el delito en apoyo del Ministerio Público. Pues ya escuchamos, le dieron alcance a dos miembros del Ejército está peligroso, miren, no es la primera vez que vemos por ejemplo que un candidato de Morena denunció a Silvano Aureoles por amenazas poco después, privan de la libertad a alcalde en el estado de Michoacán. Díganme ustedes si los delincuentes están o no del lado de Silvano Aureoles. Aquí están las pruebas, aquí están las evidencias carta abierta para la delincuencia entrar a Michoacán carta abierta para mover sus mercancías carta abierta para realizar lo que quieran siempre y cuando, siempre y cuando vuelquen la elección en contra de Morena y de sus aliados. Aquí está un video de los que me gusta ver generalmente cuando ven este letrero en la carretera de Quiroga o cualquier carretera de Michoacán se habla de personas sin vida se habla de cosas horribles hoy me gustaría recordarles cómo es verdaderamente el estado de Michoacán y para eso voy a poner este corto video y por supuesto que es conocido a nivel mundial por eso es que este video está en inglés We made it to the capital of carnitas guys Quiroga Michoacán you already know you pull up each stand is a different carnita stand they're all offering you a free taco absolutely free some of the nicest people you will ever meet the best service you choose you get to pick right so we got there and we're right away we ordered a medio kilo a little bit of everything some ribs some cuerito some carne maciza there's a cuerito right there it's the best carnitas you can have in the world they pull up a table for you señoras y señores Michoacán es hermoso Michoacán es bello y hace falta rescatarlo de este ruin de este aureoles de este personaje que en tanto tiempo no ha querido acabar con la delincuencia con la delincuencia al menos en los municipios más importantes no pedimos milagros tampoco señoras y señores pues llegamos al final de este video vamos a darle lectura a algunos de los comentarios como no con todo gusto vamos a ir a la parte final no hay tapujos no hay edición no hay nada aquí todo se contesta ningún comentario se borra Adrián Gallegos dice ánimo Quesadilla tu honestidad los volvió locos esto con respecto a las amenazas que recibió nuestro compañero Quesadilla de verdades dice Mau Ávila por favor los necesitamos a todos los youtubers nosotros los necesitamos más a ustedes amigas y amigos Lupita Miranda saludos dice que Quesadilla es un grande saludos también a Lili González mucho gusto siempre me da gusto leerte Lili vamos a dice es terrible noticia tiene nuestro apoyo tiene que poner una demanda y que lo sepa las autoridades saludos a Idelfonso Vázquez y a Carmen Reyes también amigas y amigos pues ya nos estamos por despedir vamos a buscar otro de los videos antes de que me vaya de como ingresaban este tipo de vehículos militares al estado de Michoacán vehículos militares Michoacán y vamos a ver lo que nos aparece para que estén para que estén enterados ustedes también de lo que está sucediendo en en el estado y que vean que pues lo que lo que nosotros proyectamos aquí no es sacado de la manga pues ya lo vieron señores y señores así las cosas en Michoacán este video fue apenas de marzo pues amigas y amigos ya vamos al final de este video ahora sí recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate, actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!